Hoy vamos a estudiar las propiedades de potenciación. La propiedad distributiva vamos a comenzar. Y hay una aclaración, fíjense en este cuadro, que dice que la propiedad distributiva solo se aplica en el producto y en el cociente, es decir, en la multiplicación y división. No se debe aplicar en la suma ni en la resta. O sea, no podemos aplicar las propiedades de potenciación ni en suma ni en resta o sumas algebraicas. Solamente se aplica en la multiplicación y en la división. Ahora tenemos la propiedad distributiva del producto. Vamos a ver en qué consiste. Y si se aplica en el producto y consiste en distribuir. Esta palabrita distribuir, también podemos decir repartir. Distribuir o repartir son lo mismo. No es así, son sinónimos. Entonces, ¿qué vamos a repartir? El exponente. Vamos a repartir el exponente a cada factor. ¿Cuál es el exponente acá? El exponente es N, ¿sí? El exponente es N. Cada factor es cada elemento del producto. ¿Cuántos factores tenemos en este caso? Tres. Tres factores. ¿Qué vamos a repartir? El exponente. Entonces, vamos a escribir cada factor. Fíjense, ahí están A, B y C. Y ahora les voy a repartir el exponente. N, en este caso. Lo estamos viendo en forma simbólica. A, B y C pueden tomar valores numéricos tanto enteros como racionales. Si hablamos de los racionales, estamos hablando que A puede ser un decimal o puede ser un fraccionario, un decimal periódico puro, un decimal periódico mixto. Pero cualquiera de ellos, A, B y C pueden ocupar, pueden ser cualquier número. Entero, fraccionario, decimal, decimal periódico o decimal periódico puro, periódico mixto, ¿sí? Bien. Por eso lo coloco con letras. Esto es expresarlo en forma simbólica. Ahora voy a repartir el exponente a cada uno de los factores. N para A, N para B y N para C. Ya repartir. Es como repartir las galletas que uno, podemos decir, si tengo un paquete de galletas y empiezo a repartir en el curso, ¿no es así? Y le toca uno a cada uno, ¿sí? Bueno, acá hacemos lo mismo. Lo que repartimos no son galletas, sino es un exponente. Y ese exponente se va a repartir a cada uno de los factores, ¿sí? Lo vamos a ver en un ejemplo numérico. Acá tenemos un ejemplo que dice 3 por 2 por 5. Y tengo como exponente 2. Entonces vamos a escribir los 3 factores. También en este caso pueden ser 2 factores, puede ser 3 o pueden ser más factores, ¿sí? En este caso lo estamos representando con 3, pero puede ser más o menos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repartir el exponente que era 2. Ese 2 para 3, 2 para 2 y 2 para 5, ¿sí? Fíjense, hemos repartido el exponente a cada uno de los factores. Y ahora lo que nos queda es resolver cada potencia. 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado, 4. Y 5 al cuadrado, 25, ¿sí? Ahí tenemos los resultados. Y ahora multiplicamos. 25 por 4, 100. Y 100 por 9, 900. Y así hemos resuelto este ejercicio aplicando la propiedad distributiva del producto. Ahora vamos a ver otro más, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos otro ejercicio. En este caso, fíjense que los factores son, tenemos factores negativos y factores positivos. Aquí eran todos positivos. Ahora tengo negativos y positivos. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo. Vamos a escribir cada uno de los factores y vamos a repartir el exponente. En este caso, el exponente es 3. Y les va a quedar... Ya lo tengo hecho aquí. Fíjense, ahí está. Menos 4 al cubo. Ya repartí el cubo. Menos 1 al cubo. Y 10 al cubo, ¿sí? Ese exponente 3 repartí al menos 4, al menos 1 y al 10. A cada uno de ellos es repartido. Y ahora lo que nos queda es realizar las potencias. Menos 4 al cubo sería menos 64, ¿sí? Como el exponente es un número impar, lleva el signo de la base. La base negativa, exponente impar, potencia negativa. Lo mismo pasa con el menos 1, que es base negativa, exponente impar, potencia negativa. En cambio, el 10 es positivo y decimos 10 al cubo es 1000, ¿sí? ¿Y qué hacemos ahora? Multiplicamos lo que nos queda. El 64 por 1 y por 1000. ¿Cuánto me da? Me da 64.000. Veamos la regla de los signos. Menos por menos, más. Y más por menos, más. Por eso mi resultado es positivo. Continuemos con la propiedad distributiva del cociente. Dijimos que la propiedad distributiva era, se aplicaba al producto y al cociente solamente. Bien, si aplicamos al cociente, vamos a repartir o distribuir el exponente al dividendo y al divisor, ¿sí? Acá tengo el cociente, fíjense en forma simbólica, A dividido B elevado a la enésima potencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el dividendo y el divisor, ¿sí? Ahí está, escribimos el dividendo y el divisor y ahora vamos a repartir el exponente que era N. N para A y N para B. Ya he repartido el exponente a cada uno de ellos, ¿sí? Tanto al dividendo como al divisor. Ahora veamos un ejemplo numérico. Acá tenemos 10 dividido 2. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo. Colocamos el 10 dividido 2 y vamos a repartir el exponente. En este caso es 2. El exponente es 2. Y repartimos el 2 para el 10 y el 2 para el 2, ¿sí? Ya he repartido el exponente al 10 y al 2, es decir, al dividendo y al divisor. Ahora lo único que me queda es resolver las potencias. 10 al cuadrado es 100 y 2 al cuadrado es 4. Ya tengo ahí esta, ¿ves? Y 100 dividido 4 es igual a 25. Bien, ahora vamos a relacionar esto con algo muy esencial que quiero que vean. Ese 10 dividido 2 también se lo podría haber expresado 10 medio, ¿no es así? Fíjense, acá yo tengo 3 séptimos. Tengo un número fraccionario, ¿sí? Un número fraccionario elevado al cuadrado. Ustedes recuerdan que la raya de fracción indica división. O sea que estamos lo mismo con esto. Tenemos que aplicar la propiedad distributiva del cociente. O sea, ese exponente va a afectar tanto al numerador como al denominador. Entonces, aplicamos la propiedad distributiva. Ahí está. El exponente distribuimos tanto al numerador como al denominador. Y lo único que me queda ahora es calcular las potencias. 3 al cuadrado, 9. 7 al cuadrado, 49. Eso lo vamos a hacer con cada número fraccionario que se nos presenta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si sería un número decimal? Vamos a poner acá, tengo un ejemplo. 0,5 decimal. Este decimal es exacto, ¿no es así? Entonces, lo primero que hacemos es convertirlo en una fracción irreducible. Es decir, colocaba el número sin la coma en el numerador y en el denominador. Era la unidad seguida de tanto 0 como cifras decimales tenga. O sea, que le tenía que haber salido 5 décimos. Pero si simplificamos, nos queda un medio, ¿sí? Ustedes ya saben, convertir un número decimal en fracción irreducible, ¿sí? Entonces, primero lo convierte, lo hacen en cálculos auxiliares, lo pueden hacer acá al costadito, ¿sí? Ahí hacen cálculos auxiliar. Y luego, reemplazan. Una vez que han reemplazado, recién lo elevan a la potencia que les indica. En este caso es al cubo. Y hacemos lo mismo, aplicamos la propiedad distributiva. 1 al cubo, 2 al cubo. 1 al cubo es 8 y 2 al cubo... 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 8, ¿bien? Eso hacen con un decimal exacto. ¿Y qué pasaría si sería un decimal periódico? Acá tenemos el otro ejemplo. Si tengo el decimal periódico, hacemos lo mismo. En cálculo auxiliar ponemos cálculo auxiliar, ¿sí? Hacemos el cálculo auxiliar y convertimos el 0,1 en fracción irreducible. En este caso es un periódico puro. Entonces, colocamos como numerador el 1 y como denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo tiene una sola cifra que es el 1, entonces voy a colocar un solo 9. Bien, y acá lo único que hago es aplicar también la propiedad distributiva, lo mismo que hice acá. O también lo puedo hacer ya en forma directa. Digo, 1 al cuadrado, 1. 9 al cuadrado, 81. ¿Sí? Esto es la manera correcta de aplicar la propiedad distributiva del cociente. La aplicamos en una división que está en forma horizontal o en una división en forma vertical que se expresa en una fracción. Ahora vamos a ver otro ejemplo más. El otro ejemplo dice, menos 8 dividido 4. Aparece un número negativo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Escribimos ese número negativo entre paréntesis, menos 8 dividido 4. Y repartimos el exponente. En este caso el exponente es 3, ¿sí? Y entonces repartimos 3 para 8 y 3 para 4. Sí, hemos repartido el exponente a cada uno de ellos, al dividendo y al divisor. Y lo que me queda ahora es calcular las potencias. Menos 8 al cubo es menos 512. 4 al cubo es 64. Hacemos la división y me da 8. Regla de los signos. Menos dividido más va a ser menos, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo que aquí les traje que es de números fraccionarios. ¿Qué pasa con los números fraccionarios? En los números fraccionarios también los colocamos entre paréntesis, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos entre paréntesis? Porque el exponente después se va a afectar tanto al numerador como al denominador, incluido el signo que tiene. Fíjense acá, colocamos, tenemos 2 fracciones y también que son negativas, ¿sí? Acá lo que me está faltando es el signo menos, ¿no es así? Bien, ahí ya lo corregí. ¿Qué hacemos? Copiamos. Menos 6 quinto, menos un décimo y repartimos el exponente. Ese 2 aquí y este 2 para el divisor, ¿sí? El exponente a cada uno de ellos, al dividendo y al divisor. Y luego aplico la propiedad distributiva. 6 al cuadrado, 36. 5 al cuadrado, 25. Ve acá ya lo hacemos directo. 1 al cuadrado, 1. Y 10 al cuadrado, 100. Como están elevado un exponente par, las potencias van a ser positivas, ¿sí? Luego lo que tienen que hacer aquí es, Recuerden, si tienen una división de fracciones, la debemos pasar a multiplicación e invertimos el divisor, ¿sí? Y se convierte en producto. Les va a quedar 36 sobre 25 por 100. Bien, simplificamos el 100 con el 25 y les va a quedar 4 por 36, que es 144, su resultado final, ¿sí? Ese es el resultado. Bien, y así hemos repasado un poquito o visto la propiedad distributiva. Entonces, recuerden que la propiedad distributiva solamente se aplica en la división y en la multiplicación. No se aplica en la suma ni en la resta. Eso deben recordarlo, ¿sí? Y no se olviden de los números fraccionarios y decimales, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos la propiedad distributiva o cómo calculamos la potencia de una fracción y de un número decimal? Los números decimales siempre los vamos a convertir en fracción irreducible y recién calculamos la potencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!